Las colillas de cigarros arrojadas en la arena de playas se ha convertido en un verdadero problema en Cancún, esto ante la poca educación ambiental mostrada por cientos de personas quienes tienen la costumbre de dejar este contaminante en el arenal, desconociendo totalmente el daño causado. La fundadora del Grupo Ciudadano, Colillax Colilla, Laura Gómez, dijo que durante las jornadas de limpieza realizadas por integrantes del Grupo Ciudadano han llegado a recolectar en menos de tres horas más de 5.000 colillas de cigarro, lo cual refleja el poco interés de parte de los ciudadanos para mantener las calles y playas libres de contaminante, por lo que urge abrir en Cancún centros de acopio donde reciban exclusivamente las colillas de cigarro, ya que hasta el momento únicamente trabaja en el municipio un sitio de este tipo, el cual recibe toneladas de dicho material y no cuenta con la capacidad suficiente en ocasiones para seguir aceptando este tipo de basura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.